Esperamos por la salida. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Ball Bunker sale a dominar en los primeros 125 metros. Despega a tres cuerpos. Grandson tapa al segundo a un cuerpo. Cuerpo y cuarto. En el tercero adelanta adentro. Remember Willie último. A un cuerpo queda Drake Fortune. Pasan los nueve. Van a los 800 metros finales. Y sigue Ball Bunker dominando. Solo medio cuerpo su ventaja. Sobre Grandson Tap a tres cuerpos. Remember Willie al tercero. A tres. En el cuarto y último lugar sigue Drake Fortune. Van al poste de los 500 metros. Sigue Ball Bunker al frente. Despega a un cuerpo. Grandson Tap al segundo a tres. Remember Willie se atreca por fuera de los líderes cuando entramos en la recta final. Ball Bunker. Dos cuerpos al frente. Remember Willie afuera. Pasa al segundo a un cuerpo. En el tercero Grandson Tap. Faltando 125 metros para el final. Remember Willie está pasando a la delantería y se despega. Aquí en los 50. Tres cuerpos su ventaja. Ganó por cuatro. El segundo cerrado ahí. Entre Grandson Tap y Ball Bunker. Cuarto y último quedó Drake Fortune. Mucho cab Är higitнали. Gracias. Gracias. No. Faltando 4 La specificallyходит un cap bloque churpo. Menuda Formcción. walbunganismo. Gürtl. L Shiny quin le oing. Gracias.